¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a su casa, bienvenidos como cada día a Onda Algeciras Televisión. Estamos en directo, ya lo saben, programa número 395, en el que les cuento que las elecciones autonómicas en Andalucía ya tienen fecha. Será en el próximo 19 de junio, según anunció ayer el presidente de la Junta, Juanma Moreno, el cual hizo hincapié en que es vital empezar el año con un presupuesto que permita afrontar con garantías la difícil realidad que se avecina, que no dudó en calificar de pandemia económica. Insistió además en que la fecha es la que más le conviene a Andalucía y aseguró que votar en junio permitirá trabajar en julio y agosto en verano, de manera que antes de que termine precisamente el verano ya esté constituido el nuevo parlamento y formado el nuevo gobierno de Andalucía. Asimismo, el presidente también quiso hacer balance de sus cuatro años de gobierno al frente de la Junta de Andalucía y tras resaltar que ha sido una de las legislaturas más complicadas en gran medida por la pandemia del COVID, afirmó que gran parte de los objetivos que se marcó los ha cumplido. Celebrar elecciones en otoño impide que Andalucía arranque el 1 de enero de 2023 con un presupuesto aprobado. Eso solo se puede conseguir celebrando las elecciones autonómicas en el mes de junio. Por ello, quiero anunciar que he firmado el decreto de disolución del Parlamento y convocatoria electoral. Las elecciones autonómicas se celebrarán el domingo 19 de junio. Se trata de una decisión muy meditada, muy reflexionada, muy complicada de tomar, por cierto, y que he tomado después de escuchar diversas opiniones y pensamientos y siempre pensando en el interés de Andalucía por encima de cualquier otro interés. Una decisión de la que he hecho partícipe a los líderes de las distintas fuerzas políticas representadas en el Parlamento de Andalucía. Celebrar elecciones en junio nos permite estar trabajando en los meses de julio y agosto, aprovecharlos para constituir el Parlamento y formar gobierno. No hay tiempo que perder. No podemos perder ese tiempo. Así, además, el gobierno que salga de la Junta tendrá tiempo suficiente para elaborar los presupuestos de 2023. Unos presupuestos muy necesarios porque nos van a servir para afrontar con mayores garantías los tiempos difíciles que vivimos. Estoy convencido de que la estabilidad política ha tenido mucho que ver en el impulso que ha sentido Andalucía en estos casi cuatro años, que ha dejado de ser un foco de malas noticias para convertirse en un modelo bien visto desde fuera. Nuestra economía crece más que en la media de España. Batimos récords de exportaciones en todos los ámbitos. Hablamos de tú a tú a Cataluña, hablamos de tú a tú a Madrid y a otras comunidades en estos ámbitos. Recibimos más inversión extranjera que la media de España. Somos la comunidad con más autónomo. Y lo hemos conseguido en esta legislatura por encima de Cataluña, por encima de Madrid y del País Vasco. Y, finalmente, me he sentido el presidente de todos los Andalucía. Así me he querido comportar, intentando practicar la política siempre con equilibrio y con moderación, con mucho respeto al adversario, gobernando para todos por igual, generando confianza en la sociedad, complicidad y normalidad democrática. Pues, señores, a continuación hablamos de este más noticias como siempre aquí en Andalucía Cielas Televisión. Comenzamos. Bueno, señores, empiezo contándoles que el Mercadillo de Algeciras acoge hoy martes una nueva concentración silenciosa que cada último martes de mes organiza la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Kennedy en rechazo a la violencia de género y en solidaridad con las víctimas que deja esta lacra. Belén Vivanco, en directo desde la concentración. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Adrián. Pues, por esas 13 víctimas de la violencia machista, hoy Victoria Ken sale de nuevo a la calle como cada último martes de mes. Aquí estamos en el Mercadillo con esta pancarta y tras ella la presidenta, entre otros, la presidenta de Victoria Ken, Rocío Benítez. Son demasiadas las víctimas, 13 en lo que va de año. Pues, fijaos que son cuatro meses los que llevamos de año y ya son 13 víctimas mortales, no solamente víctimas, sino son víctimas mortales, personas a las cuales han asesinado mujeres y niños y niñas a mano de esta lacra social que es la violencia machista. El próximo mes de mayo el Mercadillo se traslada allí al Llano Amarillo. ¿Tiene previsto también Victoria Ken trasladar sus protestas allí y repetirla el último martes del próximo mes de mayo? Como sabéis, nosotras, bajo las inclemencias, no nos frenan y, bueno, decidimos hacerlos en los mercadillos porque pensamos que aquí es donde más visibilidad y donde más sensibilización podemos hacer para esta lacra machista y, en principio, sí, nos trasladaremos al Mercadillo del Llano Amarillo. La concertación también cuenta con representantes del Ayuntamiento de Algeciras, el teniente de alcalde Sergio Pelayo. ¿Siempre estáis en esta cita que convoca Victoria Ken? Sí, por supuesto. Siempre que hay una convocatoria, y estos son todos los martes últimos de cada mes, donde, por desgracia, llevamos cuatro meses y cuatro meses trece víctimas. Si hacen un breve cálculo, pues más de tres víctimas por mes. Esto es algo desastroso, ¿no? Y es algo que desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando, colaborando para evitar esta lacra. Este, como bien habéis comentado, es el último martes que se realiza en este entorno. Vamos a hacerlo a partir de entonces en el Llano Amarillo de toda la vida, ¿no? Un poquito más a la derecha de lo habitual de nuestro mercadillo que tenemos allí siempre, y por supuestísimo que Victoria Ken va a tener este espacio para poder seguir reivindicando, seguir trabajando en conjunto al resto de mis compañeros y conmigo mismo, para poder evitar esta lacra, que llegue al máximo número de personas y que, entre todos, hagamos conciencia de esto y que lo interioricemos, que llegue a todo el mundo. Y si bien la elección que hicieron en primer momento de elegir los mercadillos como máxima difusión, ¿no? No nos olvidemos que estábamos en Plaza Alta y quizás aquello era más un sitio de paso. Esto sí se considera más un sitio de reivindicación. Así que desde aquí le doy la enhorabuena por la elección y al resto de funcionarios que hacen posible que estén aquí, pues también le doy la enhorabuena por su trabajo. Otra delegación del Ayuntamiento de Algeciras que trabaja codo con codo con el colectivo, con Victoria Ken, es la Delegación de Igualdad y Bienestar Social y la Teniente de Alcalde, Paula Conesa. ¿También acudís a esta cita? Bueno, llevamos acudiendo muchos años puesto que la visibilidad para el tema de la igualdad es primordial. Nosotros pues tenemos que dar esa visibilidad y aunque sean cuatro personas buenas son. Con el simple hecho de pasar, pararte, mirar, leer y saber que estamos aquí manifestándonos, pues ya creo que este ha ganado. Es muy importante retomar actos como este puesto que sí es verdad que cuando se hacían los viernes en la Plaza Alta era un sitio muy céntrico pero coincidía muchas veces con los viernes final de mes, coincidían con los plenos ordinarios del Ayuntamiento, con lo cual mucha representación no podíamos estar últimamente. Después la gente, salvo que pasaran para ir al mercado de abasto, tampoco tenía mucha presencia y bueno pues creemos que es acertado, como bien ha dicho Sergio, el ofrecimiento que se hizo a que estemos en los mercadillos pero sobre todo para no caer en el olvido. No podemos olvidar que gestos como este hacen que tú te pares a pensar porque al final esta guerra solo se para trabajando todos, aunando esfuerzos, estamos hablando de administraciones de distintas índoles, sea a nivel nacional con el pacto de Estado contra la violencia de género, a nivel autonómico que también nos llega a parte de ese pacto de Estado a través de la comunidad autónoma e incluso con las campañas y los distintos ejemplos de trabajo que se vienen haciendo no solamente en el Ayuntamiento, en el Centro Municipal de Información a la Mujer, sino también a través de las entidades y las entidades como Victoria Aken son principal y primordial para la derivación de casos, para poder trabajar y coordinarnos pues también con las fuerzas y seguridad del Estado, porque al final todo se tiene que resumir en que llegue una denuncia, con el simple hecho de tener una denuncia, ratificarla en un juzgado y que siga adelante podemos salvar la vida no solo de muchas mujeres sino también incluso de sus propias familias, de sus propios menores. También se suma a esta concentración la delegada de Salud Monserrat Barroso. Hola, buenas tardes. Efectivamente nosotros renovamos mes tras mes el compromiso que tenemos primero con esta causa, con la violencia machista y segundo nuestra solidaridad con todos los actos que realiza Victoria Aken, que hace un trabajo enorme para la sociedad y nosotros por supuesto agradecidos y comprometidos con la causa. Pues esperemos que esa cifra, esas 13 víctimas que deja la violencia de género en nuestro país en este 2022, esperemos que no siga aumentando y se quede ahí, que ya son demasiados. Pues muchísimas gracias Belén Vivanco en directo desde el recinto ferial en esta concentración del colectivo, la Asociación de Mujeres Progresistas Victoria Aken, que ya saben que cada último martes de mes se concentra para denunciar las víctimas que hay en España por la violencia de género. Pues bien señores, nosotros ahora vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir hasta la avenida de la Diputación en el rinconcillo, vamos a ir allí hasta el Colegio Virgen de los Milagros, ¿por qué? Pues bien, porque nuestra compañera Rocío Mediavilla nos va a hablar allí ahora de varias cositas. Rocío, cuéntanos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Adrián, muy buenas tardes a todos. Pues sí, estamos aquí en este precioso colegio donde hacen muchísimas actividades. Entonces, nuestra amiga, la señorita Noe, ¿verdad? La señorita Noelia y Mercedes, la señorita Mercedes, también nos van a contar qué estamos haciendo aquí hoy, porque la cosa va de huertos, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Nosotros con el cole y con la colaboración de Barrio Vivo hemos llevado a cabo el huerto que estaba dentro del proyecto medioambiente que estamos realizando aquí en el cole. Y es un proyecto que teníais ya pensado, ¿cómo ha sido? ¿Mercedes? ¿Os habéis puesto en contacto? Surgió en el centro, el centro estaba muy involucrado en lo que era el medioambiente y entonces a nosotros nos gustó mucho el proyecto del huerto, porque es muy lúdico para los niños. Entonces pensamos que era una buena idea de que ellos vieran lo que era el medioambiente a través de una actividad tan guay, como digo yo, para ellos. No teníamos mucha noción del huerto, la verdad que no teníamos mucha idea y nos pusimos en contacto, ella se puso en contacto con Barrio Vivo, que sabíamos que ellos estaban bastante involucrados en esto y sabían bastante y la verdad que muchísimas gracias a ellos porque nos han traído material, nos han dado una formación teórica a los niños con PowerPoint en clase, hemos plantado algunas semillitas, que nos han salido muy pocas, pero bueno, pues no decirte una, nada más. Pero la verdad que es muy contenta, hemos estado muy contenta con el proyecto. Sí, ha sido una experiencia de 10 y sobre todo agradecer a la coordinadora porque de verdad sin ellos no hubiera sido posible este proyecto. Y a los padres también, porque los padres también se han involucrado muchísimo desde el primer momento con los niños. Al final se involucran muchísimas personas, que es muy bonito trabajar en equipo. El huerto tiene un nombre precioso, huerto milagroso, como no puede ser de otra forma. Ahí están los más pequeños que todos participan de una forma o de otra, ¿verdad? Y ahora vamos a acercarnos hasta el huerto, si os parece, porque ahí están nuestros amigos de Barrio Vivo. Y vamos a acercarnos por aquí, que tengo que decir que esta zona que van a ver ahora, tan preciosa, pues por lo visto estaba un poquito más salvaje, porque claro, aquí se aprovecha todo. Tatum Villalba, de Barrio Vivo. Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas, cuéntanos un poquito. Pues bueno, el cole se pone en contacto con nosotros y nosotros pues está dentro del programa de Ocio, Tiempo Libre e Inteligente. Y entonces nuestro técnico del huerto, y nosotros tenemos algunos, yo tengo algunos conocimientos también sobre el huerto, y empezamos pues, primero empezamos con un taller de reciclaje, que lo dimos en un cuarto, y lo dimos también a los chicos de terceros, de la ESO. El taller estuvo muy bien, que es donde hicimos las regaderas, que no sé por dónde andan. ¿Qué tenemos aquí? Allí, a ver si, bueno, ahora te las mostramos. Hicimos las regaderas e hicimos también pequeñas plantaciones en cartones de huevo. Y de los cartones de huevo sacamos también, mira, te lo voy a mostrar para que lo veas. Mira, sacamos también, hicimos una manualidad muy graciosa, que a los niños les gustó mucho. De tortuguitas. Con tortuguitas, con el cartón, con el trozo del cartón de huevo, ¿no? Y hicimos esta manualidad, que a los niños les gustó mucho. Y también le dimos la vuelta, y este material se puede utilizar incluso para plantar en la tierra. Nosotros plantamos aquí las semillas y el mismo cartón entra adentro. Y entonces, una manera, enseñamos a los niños cómo reciclar y algunas técnicas de reciclaje, que a ellos les ha gustado muchísimo. Y bueno, empezamos arando el huerto, con ellos, con la profesora, con Noelia, ¿dónde está allí? Y empezamos arando y limpiando, porque sí es verdad que estaba un poquito salvaje, pero bueno, salvaje de no tocarse lo normal. Y lo limpiamos, los niños nos ayudaron y ya empezaron a hacer los pequeños bancales. Y de los bancales y de los productos que se han plantado, pues mejor que os hable Lorenzo, que es el que nos ha recomendado qué tipo de plantaciones son las que se van a utilizar. En una de las partes de los bancales hay dos tipos de alimentos, ¿vale?, de semillas, pero porque se pueden poner juntas. En otras no se pueden mezclar. Pero tomate con la berenjena, la haba, ¿vale?, con los pepinos. Eso sí se puede mezclar. Sin embargo, otras no, porque... Esto del huerto tiene ya su cosa, ¿eh? Tiene su cosa, sí, sí, sí. Es un mundo. ¿Lorenzo? ¿Dónde está Lorenzo? Allí, con los niños. Es que la idea del huerto... Es que Lorenzo no quiere hablar mucho con el... Lorenzo, ven para acá, corazón. Porque, Lorenzo, es que esto está muy bien, muy bien, pero que el huerto es complicado, ¿eh? No se pueden mezclar dos cosas juntas porque una le hace daño a la otra. Bueno, seguro, ¿no? Si es de la misma forma de riego y eso, sí, no hay ningún problema de que se pueden sembrar juntas. Las que crecen mucho, digamos, habichuelas y eso, pues hay que plantar más o menos con plantas que no le hagan daño a ellas. Entonces, aquí, con el sitio que tenemos, hemos buscado, hemos intentado adaptarnos a lo que tenemos, exactamente. ¿Cómo es trabajar con los niños y ver esa carita de felicidad, verdad? Y yo creo que compartir toda esta sabiduría, ¿no?, de algo tan bonito como es un huerto y cuidar el medio ambiente y todo lo que conlleva. ¿Qué es para ti, Lorenzo? Hombre, la verdad es que es una gran satisfacción el poder trabajar con ellos de esa manera. Son cosas que, en realidad, ellos desconocen un poco, y cualquier cosita que le enseñemos nosotros a ellos, pues la verdad que es bastante emocionante y gratificante, por supuesto, para nosotros. Si hay alguien que se acuerda de lo que tú anteriormente le has dicho, estás viendo de que hay algo que... Te has enseñado y has puesto tu semilla. Exactamente. Qué bonito. Muchas gracias, Lorenzo. Ve, cómo no ha dolido, ¿eh? No ha dolido nada. ¿Vale? Bueno, aquí fresas que vamos a plantar ahora con los niños, que tienen los plantones preparados y ya Lorenzo ha preparado el terreno, que lo va a hacer en este bancal primero. Veo que, Tatum, las regaderas también son recicladas, ¿no? Claro, es en el taller de reciclaje. Le indicamos a los niños cómo reciclar con el bote de la bala de ropa. Que no me sale el nombre. Esto lo han hecho ellos, ¿no? ¿Vale? Este lo han traído ellos preparado. Le mostramos cómo se hacían. Y aparte de la tortuguita, eso lo hicieron ellos en casa, porque nosotros le trajimos dos de muestra que son las que están utilizando. Bueno, ¿estáis contentos con el huerto? Mucho, claro. Sí. Sí. ¿Os gusta? Sí. Vais a cuidarlo súper, súper bien, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que más os gusta de lo que está plantado? Las piñas. Los tomates. Los pepinos. Los tomates. Las fresas. Las fresas. La cebolla. O sea, que están encantadísimos estos niños de este maravilloso colegio, que como digo, siempre tiene actividades. Bueno, pues ahí están explicando, Lorenzo. Y vamos a ver, vamos a presenciar en estos momentos cómo van a sembrar las fresas. Ah, yo tengo un huerto. También sembramos fresas. Cuando nos sacan fresitas, nos traen. Yo siembro maracuja. ¡Qué buena! Tú no me la traes. Tienes que conseguir semillas. Yo siembro hasta maracuja. Tú lo vas a emplear una fresa. Después de la siembra, hay que subirlo a la zona. Ahí está indicándole Lorenzo que después de la siembra, siempre hay que echar un poquito de agua alrededor. Un poquito de agua para que... La tierra del rinconcillo. Ah, la tierra del rinconcillo, que es lo mejor, está diciendo Lorenzo. Por el rinconcillo. Por el rinconcillo. Por el rinconcillo. Qué bonito. Vale. Pues con esta imagen tan bonita y con esta alegría que tenemos con este maravilloso huerto, nos vamos a despedir. Adrián, si te parece. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, Rocío, por esta imagen tan bonita que nos llega desde el colegio. Nuestra señora de los milagros en el rinconcillo, con este huerto que han montado allí todos los alumnos y alumnas de este maravilloso cole del rinconcillo. Pues bien, en un ratito volveremos con nuestra compañera Rocío Mediavilla en directo también desde la Plaza Alta, desde la Feria del Libro, el epicentro de la cultura que está siendo la Plaza Alta desde el otro día y hasta el próximo domingo. Pero antes de irnos con la compañera Rocío, que le dé tiempo de llegar del colegio Virgen de los Milagros, del colegio Nuestra Señora de los Milagros, perdón, hasta la Plaza Alta, les cuento que otro sitio también emblemático de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, como es el Parque Madre Cristina, acoge mañana miércoles y también el próximo jueves las primeras jornadas de orientación educativa Expo Educa de 2022 en las que está prevista la visita organizada de más de 2.000 estudiantes de la ciudad que recorrerán el recinto en horario de mañana para conocer la oferta de formación profesional que tiene la ciudad, tanto en formación profesional como en grados, en carreras universitarias. Elsa Melcón, cuéntanos, a falta de 24 horas para el comienzo de esta jornada, ¿qué imagen presenta el Parque Madre Cristina? Muy buenas tardes. Adrián, hoy nos hemos venido hasta el parque porque aquí se están instalando ya las carpas que albergarán, bueno, pues a esos centros educativos para la celebración de Expo Educa. Es una feria de orientación educativa para que, bueno, pues los estudiantes de la ciudad conozcan las opciones que tienen, sobre todo, en la formación profesional. También otras salidas profesionales de las que ya hablaremos, pero para contarnos todos los detalles tenemos con nosotros al concejal, Teniente Alcalde Delegado de Educación. Muy buenas, Javi. Javi Vázquez que, como digo, nos va a explicar en qué va a consistir esta cita Expo Educa que es la primera que se organiza en Algeciras de la mano de la Delegación de Educación que tú diriges. Cuéntanos, mañana tenemos esta cita importante que, bueno, que se organiza por primera vez, como digo, pero con intención de quedarse, ¿verdad, Javi? Sí, la verdad es que es una ilusión, estamos todos muy ilusionados, tanto la comunidad educativa que tenía muchas ganas, llevábamos muchos años persiguiendo poder tener estas jornadas en este espacio o en otro. Eso ha sido quizá la mayor complicación buscar un espacio idóneo para poder celebrar estas jornadas y es una cuestión que afrontamos con mucha ilusión, con muchas ganas evidentemente de crecer. Este año estamos siendo humildes, estamos yendo poco a poco, es la primera edición, vamos solamente con la oferta de Algeciras para en años posteriores seguir creciendo, pero este año la oferta de Algeciras es muy extensa, es de una gran calidad y aquí todo el que se acerque al parque mañana y pasado pues va a poder encontrar en Expo Educa todos los ciclos formativos de la ciudad, la oferta también universitaria por parte de la Universidad de Cádiz y de la Universidad Nacional La Distancia y luego las fuerzas de seguridad y de emergencia pues para quien quiera opositar, quien quiera acceder a la carrera militar pues también va a poder encontrar aquí la información para poder llegar a ese éxito académico. Aunque tenemos la oferta universitaria de la Universidad de Cádiz, también la UNED, si no tengo mal entendido, también estar aquí representada, se quiere dar un impulso a esa formación profesional, ¿verdad Javi? En los últimos diez años has adquirido especial relevancia a la formación profesional que antes estaba considerada como un poco la hermana pequeña de los estudios, una vez que se terminaba el instituto. hoy en día no es así, has adquirido la relevancia que de verdad tiene porque tiene una gran salida laboral para los jóvenes y no tan jóvenes, bueno, para quienes estudian, terminan el bachillerato, tienen esa opción porque les abre las puertas del mundo laboral, ¿verdad? Sí, la formación profesional ha ido creciendo después de también la reforma que se ha hecho por parte de la administración, pero sobre todo por un proceso también de reforma por parte de la comunidad educativa que ha sabido adaptarse a la nueva realidad, como dices, la formación profesional hace una década era pues esa hermana pequeña, esa realidad para quien no optaba por la universidad era la segunda opción siempre y ahora no, ahora es una opción de primer nivel, una opción de calidad tras esas mejoras que se han hecho tanto legislativas como como digo dentro de la comunidad educativa que se sigue reinventando y de hecho es una oferta que cada vez sigue creciendo, ahora mismo son 65 ciclos los que tenemos en Algeciras, 12 de ellos de formación profesional dual que también es reciente, es una oferta combinada entre el aula y la empresa muy interesante que está creciendo, pero son 65 a día de hoy que es martes 26 de abril porque siempre las solicitudes van creciendo por parte de los institutos para intentar dar más formación profesional y estamos ahora mismo en esos meses en los que la Junta de Andalucía autorizará o no nuevos proyectos de formación profesional con lo cual lo normal es que en junio pues tengamos algún ciclo más igual que el año pasado pues también creció, todos los años va creciendo precisamente porque el interés es mayor, la ciudadanía, los jóvenes de Algeciras cada vez quieren estudiar más formación profesional y como dices tiene un alto índice de inserción laboral, ciertamente estamos en un entorno con la autoridad portuaria, con la industria, estamos en un espacio en el que tiene mucho más sentido que si cabe esa formación profesional. Eso te quería preguntar, ¿qué sectores? La rama industrial, me imagino, bueno, también no sé si se empieza a implantar la rama sanitaria, tenemos la escuela de arte, ¿qué sectores predominan aquí en el campo de Gibraltar? Bueno, pues por esa oferta empresarial que como bien dices, esa es la clave de la formación profesional dual, que es que, bueno, pues conozca la realidad educativa y de forma paralela la realidad de la empresa. Como digo, ¿qué sectores predominan aquí en Algeciras en esa oferta de formación profesional? Bueno, como veis, disculpad a los espectadores, pero los institutos están montando y están trayendo las cosas y de ahí el movimiento que tenemos. Pues la oferta, evidentemente, la parte sociosanitaria siempre es de calidad, siempre ha tenido mucho éxito. Esta sí que trae mucho recorrido anterior a este proceso de reforma y siempre ha sido una de las partes más importantes que ha tenido la formación profesional, pero luego hay una parte muy relevante que es toda la parte de soldadura, de carpintería, todo lo que son trabajos y hay una rama cada vez más creciente, lógicamente, el comercio internacional en nuestra ciudad, toda la parte de administración, es decir, realmente la parte buena es que tenemos un poquito de todo, es decir, que independientemente de lo que a ti te guste, si te gusta el diseño web, hay un ciclo aquí en Algeciras, si te gusta soldadura, pues hay un ciclo también en el Ventura Morón, es decir, de todo hay un poquito, farmacia, que están ahora mismo montando los compañeros del Colegio San José Virgen de la Palma, de todo hay un poco, entonces el que independientemente de la rama que te guste, vas a poder encontrarla y la mayoría tienen un alto índice de empleabilidad porque hace mucha falta este tipo de perfil de persona cualificada ya con su cualificación académica que puede incorporarse inmediatamente a la empresa. De todo un poco, pero de lo que se demanda en el campo de Gibraltar que de eso se trata y en eso consiste. Bueno, pues mañana tenemos las puertas de Expo Educa abiertas, recuérdanos horario y qué otras actividades complementarias hay que también las hay, charlas motivacionales y demás, recuérdanos un poco. Bueno, el parque va a estar abierto de 9 de la mañana a 2 de la tarde tanto el miércoles como el jueves. Eso sí, por la tarde mañana vamos a tener también un horario especial de 4 a 7. Por las mañanas tenemos las visitas concertadas con los institutos porque evidentemente está más enfocado a los estudiantes y son más de 2.000 los que van a pasar por aquí de forma concertada pero la feria está abierta quien quiera puede entrar en cualquier momento y visitar los expositores y muy cerquita de aquí tenemos en el centro documental y en el edificio IMAZD de la Fundación Campus Tecnológico esas charlas motivacionales por parte del puerto, por parte de la Asociación de Grandes Industrias, por parte de la Cámara de Comercio y de otras administraciones que también esos institutos van a ir pasando por allí para acercarse un poco a esa parte del empleo de qué pasa después de la formación profesional. Yo creo que es una apuesta distinta e innovadora que estamos haciendo desde Algeciras y que además ha tenido un éxito rotundo porque ya hemos colgado el cartel de no hay entrada. Muy bien, pues a aquellos estudiantes que estén un poco perdidos, que no tengan claro qué quieren estudiar, que bueno, pues que vengan, que visiten esta feria de orientación Expo Educa porque aquí se lo van a dejar todo muy, muy claro. Pero tenemos que hablar de más cositas, Javi. Por un lado, este parque además no va a parar de tener actividad porque bueno, aunque no es de tu competencia, es del área de juventud, estas mismas carpas se aprovecharán un día después de Expo Educa para acoger el Salón Manga durante todo el fin de semana y después divergencia. O sea que aquí no se para de este parque. No, además una de las máximas sabéis que por parte de este ayuntamiento es que los recursos que usemos les saquemos el máximo provecho posible. De ahí que estas carpas, como bien dice el compañero Frank Arango, pues las va a poner espectacularmente bien porque ya estuvieron aquí los compañeros, los chavales que montan en el Salón Manga y esto va a ser una maravilla el fin de semana con ese Salón Manga y luego va a estar aquí Peque Diverciencia, Diverciencia, los mayores digamos secundaria y bachillerato van a seguir como siempre en la Plaza Alta, pero los pequeños que iban al Hospital Militar y que estaban un poco enclaustrados y con la pandemia no nos parecía meterlos a todos allí en ese patio, van a estar aquí el 4 y 5 de mayo, el miércoles y jueves de la semana que viene, con lo cual el parque no para y además anuncio que el parque no va a parar porque hay muchas cosas en agenda que se irán descubriendo y que el parque al final es el centro de nuestra ciudad, es el punto neurálgico de la vida de toda la ciudad. Y aparte, bueno, pues Javi Vázquez, aparte de ser delegado de Educación, pues también es delegado, consejero delegado de Malgesa, la empresa de agua y ahora mismo Algeciras está inmersa en un gran proyecto de obra hidráulica con la mayor inversión de la historia de la ciudad para, bueno, pues para eso, para renovación de infraestructura, de saneamiento, redes y demás. Javi, tenemos, como digo, muchos proyectos en marcha, renovación de colectores, de depósitos de agua, de canalizaciones, separación de pluviales con fecal, eliminación de vertidos en definitiva y aprovechamiento, bueno, pues de ese canon de mejora que se paga en el recibo y que, bueno, pues que ese dinero que pagamos en la factura repercuta en beneficio en nuestras infraestructuras. Dentro de esos proyectos destaca lo que se va a hacer en el marco de ese gran proyecto del lago marítimo. Hoy precisamente hablamos de que, bueno, se ha conocido ya el proyecto del edificio, el conjunto de edificios que construirá la autoridad portuaria en ese extremo norte del Llano Amarillo, en ese gran proyecto del lago marítimo y allí tiene mucho que decir, como digo, en Malgesa, la Junta de Andalucía en materia de saneamiento y de eliminación de vertidos. ¿Verdad, Javi? Sí, la verdad es que estamos en el momento ahora mismo de redactar todos esos proyectos. Prácticamente uno de los puntos más importantes que todo el mundo conoce es el río de la miel, el desvío norte que llega justo a la esquinita de la rotonda de la Ave María y ahí el proyecto está prácticamente redactado. Queda revisar por parte de los técnicos municipales que tendrán que incorporar las modificaciones que consideren o que hagan falta y que van a generar pues nuevas redes de saneamiento en la bajadilla y en la reconquista y van a también proceder después a la limpieza de las represas que hay en el encauzamiento. Con lo cual ese proyecto está ya muy a puntito de caramelo de poder estar redactado y luego estamos también en la Junta de Andalucía está a punto también de adjudicar la redacción de proyectos de todo lo que van a hacer ellos en La Concha en Los Ladrillos en Virgen del Carmen ahí van a hacer ellos una serie de actuaciones respecto al lago marítimo y esos proyectos pues empezarán a redactarse en muy poquito tiempo porque la Junta está a puntito ya de firmar el contrato con la empresa adjudicataria y nosotros seguimos trabajando en otros órdenes desde luego estamos con el proceso para poder ese tanque anticontaminación que vamos a hacer en la playa de Los Ladrillos estamos ahora mismo preparando la documentación para poder hacer el estudio geotécnico es decir para ver cómo es el suelo para ver evidentemente cómo podemos dimensionar ese tanque y por otro lado en La Concha estamos con un proyecto importante que vamos a velocidad de crucero porque vamos con la subvención del Ministerio a Argisa y ahí lo que vamos a hacer concretamente es interceptar todas esas aguas que se recogen de forma separativa en la ermita y en San José Artesano pero que luego cruzan el acceso norte mezcladas y por tanto llegan al bombeo mezcladas pues lo que vamos a hacer es interceptar todas esas redes de pluviales para que crucen el acceso norte de forma separada y por tanto esas aguas de lluvia después de pasar por un filtro vayan directamente al mar y en cambio las aguas residuales pues vayan como están yendo ahora mismo al bombeo y vayan a la depuradora pero que no generemos colapsos en el bombeo que obliguen a aliviar al mar por esas aguas de lluvia mezcladas con lo cual son un montón de proyectos es un poco complejo organizar técnicamente todo esto ya no es una cuestión económica al final hemos llamado a la puerta a todas las administraciones hemos intentado que todas arrimen el hombro y debo decir que todas están es decir no hay diferencia aquí está el gobierno de España está la Junta de Andalucía está la Mancomunidad está el Ayuntamiento de Algeciras y están todo el mundo arrimando el hombro pero ahora la cuestión es técnica es decir la complicación es intentar diseñar todos esos proyectos para que funcionen de forma hidráulicamente con sentido entre todas ellas y ese es el problema en el que estamos ahora pero con mucha ilusión porque son retos que la ciudad ha tenido durante muchísimos años y que bueno pues por fin le empezamos a ver un caminito a seguir con lo cual pues con mucha ilusión en definitiva un paso más muy importante para lograr esa calidad ambiental y ese servicio para el ciudadano mejorar en definitiva los servicios para el ciudadano muchas gracias Javier por atendernos y nos vemos mañana aquí en Expoeduca en el parque pues sí invitar a todos los algecireños a que se sumen y a que visiten a nuestra comunidad educativa que es excelente pues muchísimas gracias a nuestra compañera Elsa Melcón en un ratito vamos a hablar de más noticias de más temitas de más actualidad como siempre aquí en Onda López y la televisión pero antes una pequeña pausa de publicidad hasta ahora pues señores les cuento que Verdemar Ecologistas en Acción ha reclamado al gobierno de España que retire la basura del parque natural del estrecho litoral que abarca las zonas de los municipios de Tarifa y de Algecira gran parte de la cual procede de la propia actividad de las organizaciones dedicadas al narcotráfico pues bien para hablar un poquito sobre este tema Isabel Torre portavoz de Verdemar Ecologistas Nación muy buenas tardes buenas tardes Adrián que tal bueno Isabel tanta basura genera el narcotráfico porque con el titular como lo he comentado ahora mismo mucha gente se habrá quedado con la misma pregunta tanta basura genera esta actividad ilícita que por desgracia tenemos aquí en el campo de Gibraltar sí no solo es el tema del narcotráfico pero sí sí que genera de hecho nosotros hemos hecho fotos de varias narcolanchas bidones de estos de lo que es del gasoil pero es que ya no solo se acumula eso es que se acumula también basura que llega desde África de los buques que tenemos que transitan tanto de la basura que la gente cuando va a echar el día tiran también por la zona que es un cúmulo de muchas basuras ¿cuál es la situación ahora mismo del litoral? vamos a poner el foco aquí en el campo de Gibraltar ¿cuál es? sí la situación pues la verdad que está bastante da pena verlo el otro día estuvieron algunos de los compañeros que hicieron fotos y es que hay gente que las criaturas van, echan el día están viendo la basura que hay se ponen a recogerla pero claro tú ahora eso cómo te lo traes hasta arriba hasta donde tienes el biombo de la basura cerca me parece que cerca del faro por esa zona de ahí no pueden tirar de esos kilos de basura entonces claro ellos van guardando o sea o los van acumulando y las van dejando en un punto pero claro eso cada vez va creciendo y se está convirtiendo en un vertedero en un parque natural ¿cuáles son las zonas más castigadas por así decirlo? más castigados faro calarena toda esa zona de ahí es la que más la zona de calarena es muy fácil de llegar con las narconanchas llegan de seguida se meten y después las abandonan allí entonces esas son las zonas más castigadas que nosotros hemos visto supongo que será una situación que aparte va va a peor obviamente porque también llega el verano llega el buen tiempo la gente disfruta como no de nuestros parajes naturales y uno de nuestros atractivos pues son otras playas obviamente pero claro si tenemos esta contaminación porque al fin y al cabo es una contaminación que tenemos en nuestras playas en nuestras costas la gente o se da la vuelta se va a otro lado sí así es pero el problema por ejemplo de las narcolanchas es que se quedan ahí meses y meses claro porque hasta que eso empiecen a a desaparecer bueno a desaparecer no a ir destruyéndose con los temporales con la lluvia es que eso no se deshace sin como así con la lluvia se lo lleva a otro lado pero eso pasarán cientos y cientos de años y seguir ahí por eso nosotros hemos denunciado y pedimos al gobierno de España que junto con la Junta de Andalucía busquen una solución pero el gobierno ¿por qué? porque son los que tienen la competencia en este claro costas pertenece a España y la Junta de Andalucía creo que lleva el tema de los parques naturales entonces tienen que ser los dos los que se pongan de acuerdo que la única manera de poder llegar ahí es mediante una barcaza pues que una barcaza que llegue a Calarena que bajen operarios que si tienen que partir las narcolanchas que las vayan partiendo y se vayan cargando alguna solución tiene que buscar porque eso no se puede quedar así y aparte que es una solución que tienen que tienen que darle solución porque al fin y al cabo esto acabará cuando acabe el narcotráfico porque yo no veo a un narcotraficante a un delincuente en medio de una persecución diciendo no voy a tirar un bidón de gasolina al mar porque contamina exacto no tiene sentido ninguno ninguno y no voy a abandonar aquí la lancha cuando las hemos visto de llegar hasta en la misma playa Getare es raro y es raro y preocupa eso con la llegada del buen tiempo con la llegada del verano a ver qué ocurre si una solución tienen que buscarle porque esto no no se puede quedar sin porque ahora mismo no sé si son tres, cuatro, cinco narcolanchas lo que hay ahora son esas pero y si mañana ponen otra y si el año que viene esto cada vez va más aparte también lo que decir que ya no solo el narcotráfico sino basura que llega de África que me había dicho si, si además hemos encontrado envoltorios que vienen de África al final estamos a 14 kilómetros que no es una cosa que con cuatro mareas te llega aquí todo claro también el tema de los barcos y me imagino que a lo mejor claro no todos los barcos son españoles sabemos el tráfico marítimo que tenemos aquí pues también de esos buques también suele venir bastante basura y a dónde viene todo a parar a nuestras playas oye ¿cómo veis las playas a día de hoy? hablando en general ¿cómo veis el rinconcillo? ¿cómo veis Getares? por poner al foco aquí en Algeciras bueno en el rinconcillo ya sabemos lo que ha pasado con este último temporal y sí o sí necesitan ya que se haga ese dique sumergido si no esto va a ser el cuento de nunca acabar porque ya vimos que el año pasado rellenaron con arena y que es lo que ha durado un suspiro y playas Getares mira pues precisamente he estado yo allí esta mañana porque ayer nos dieron aviso de que había los antiguos bidones que se utilizaban para la basura que eran bidones de estos de metal y en lugar de retirarlos pues la marea ha descubierto que esos bidones les echaron piedra y los enterraron y ahora con estos movimientos de marea que hemos tenido eso pues ha salido afuera claro esos bidones con tantísimos años pues están ya descongeringados como suelo decir yo perdón por la expresión y eso pues puede ser un problema de que se pueda cortar a alguien claro y mucha argasiática es lo que he visto en la parte de Getares yo me imagino que a medida que se vaya acercando más el buen tiempo empezarán a hacer la limpieza pero deberían de empezar ya la rugulopterix o camura o camura Isabel Torre muchísimas gracias como siempre por este ratito aquí en la televisión municipal de Aliciras gracias a vosotros pues señores nosotros en un ratito vamos a hablar de ese encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía en su octava edición que será del 30 de junio hasta el 6 de julio pero hablamos sobre ello a la vuelta de publicidad hasta ahora bueno señores quédense con esta fecha que les voy a decir 30 de junio ¿y por qué? pues porque en esa fecha Aliciras recupera tras dos años el encuentro internacional de guitarra Paco de Lucía en su octava edición será de como digo del 30 de junio pero hasta el próximo 6 de julio y la cita contará con un programa de actuaciones que tengo aquí detrás en el escenario al aire libre del parque María Cristina pues bien para hablarnos un poquito de este encuentro de guitarra Paco de Lucía que vuelve después de dos años José Luis Lara director artístico del encuentro muy buenas hola buenas ¿qué tal? bueno después de dos añitos obviamente de parón debido a la pandemia del COVID-19 vuelve el encuentro de guitarra Paco de Lucía ya había ganitas ¿no? sí hombre vuelve eso como tú dices con toda la normalidad el año pasado tuvimos encuentro pero fue con menos público y demás pero también fue muy importante y nos sirvió para ir evolucionando y para ver dónde queremos que vaya este encuentro internacional de guitarra que como tú bien dices organiza el ayuntamiento que yo tengo la suerte de dirigir y este encuentro pues nació un poco con la idea de que fuera un referente en Algecira que fuera algo como estaba el festival como es el festival de cine de Málaga la Bienal hombre salvando las distancias por supuesto pero nosotros hemos descubierto bueno pues que ya Algecira pues ahora mismo suena llevamos tres veranos muy buenos porque la oferta cultural de Algecira que no solamente es el encuentro internacional de guitarra como por ejemplo Cabaret Festival dicho por muchas personas Algecira está a la cabeza del ocio en verano pasan los mejores artistas y qué ocurre bueno pues como en Cabaret Festival este año volverán también artistas muy importantes nosotros estamos también un poco reconduciendo este festival a un festival de calidad y al año pasado nos ocurrió con una actuación de Yamandú Costa en la cual pues cuando terminó la actuación que no hubo mucho público porque fue el día que jugó España y demás se quedaron unos chicos allí unas parejas y demás y cuando terminó el festival estuvimos hablando me preguntaron y venían de Almería de Granada y me decían que esa actuación que era la única que hacía este artista en España y que echaban de menos festivales de estas características y nosotros pues queremos siempre por supuesto supervisados en el ayuntamiento queremos que este festival tenga artistas importantes y de masas como este año como tenemos a La Rebato a Juan Lomontoya pero luego actuaciones que sean muy importantes como por ejemplo la de Paqueando que es un espectáculo que a lo mejor no va a haber dos mil personas pero ya mejor es imposible porque además yo lo he visto y además contaremos con muchos artistas locales artistas muy buenos y creo que bueno estamos consiguiendo que este festival vaya donde queremos y sea un referente que ya lo es por supuesto creo que es el acto cultural más importante del campo de libertad José Luis he dicho yo antes dos años claro dos años se recupera la normalidad pero que el año pasado y el otro tuvimos también encuentro de guitarra Paco de Lucía José Luis hablando un poquito de lo que supone este encuentro en el mundo del flamenco ¿qué papel dirías que juega este encuentro de guitarra Paco de Lucía en el mundo del flamenco actual si ponemos el foco aquí en España? Pues mira yo te voy a hablar con toda sinceridad como lo dije allá en la presentación para mí no es nada difícil organizar este festival porque tengo la suerte de que todos los artistas quieren venir a mí normalmente me llaman el único problema que yo tengo es los artistas que tengo que dejar fuera es más este año incluso hemos puesto un día más ¿por qué? porque es que tanta la oferta que tenemos normalmente a ti nadie te llama ningún artista para actuar en la Plaza de Toro de Algeciras pero para el encuentro quieren estar pero no ni por mí ni por nada porque es que es Paco de Lucía es que Paco de Lucía y su familia como yo dije ayer también digo es que la familia Sánchez que incluye a Paco a Pepe a Ramón a Antonio a María y sobre todo al patriarca a su padre es la familia más importante que ha dado el flamenco en los últimos 50 o 60 años es que no solamente es Paco es que su padre fue el director artístico de la Casa de Disco y por ahí pasó todo el mundo y entonces es normal que todo el mundo quiera estar que todo el mundo se acople en cuanto a presupuesto en cuanto a temas técnicos porque es más difícil luchar porque un artista venga con menos porque el parque es limitado en espacio y lo más difícil que yo encuentro esto cuando le tienes que ser un artista no es que eso no cabe en el escenario porque el tema económico como ya te digo todos se acoplan y nadie te pone y nadie te pone ningún problema pero es lo que tú dices es un referente en el flamenco es que este año vamos a tener al ballet flamenco andaluz que es lo más importante que además va a ser por invitación y que ha sido una labor ahí ardua del ayuntamiento del alcalde de José Ignacio de Pilar con la consejería de cultura y se ha conseguido que vengan que además eso es por invitación eso es un tema de la delegación de cultura que ellos lo hacen y ya te digo creo que el encuentro ahora mismo es un referente porque hay festivales más importantes la Bienal es más importante porque su presupuesto son 25 veces este pero no es no es 25 veces más importante ni mucho menos y además es bianual es cada dos años así que yo creo que y sin ser pretencioso creo que esto es uno de los festivales más importantes que hay ahora mismo en España José Luis te escuchaba el otro día bueno ayer en la presentación del encuentro hablar obviamente de esto que la familia Sánchez ha sido una de las más importantes del mundo del flamenco en los últimos 50 o 60 años pero también te escuchaba decir en la presentación que Algeciras nunca había tenido una programación de flamenco tan importante tan densa como la tiene a día de hoy es que es verdad yo a mí me han dado las gracias gracias yo digo la verdad Algeciras ha habido años donde no ha habido ni un solo acto de flamenco y nadie ha dicho nada eso era así sí sí te puedo decir lo que pasa que no quiero ni temas de políticos ni nada ha pasado y ha pasado y no ha habido nada el alcalde este cuando llegó se preocupó mucho José Ignacio me preguntó a la semana de ser alcalde José Luis ¿qué ves que podemos mejorar? claro yo no le hablé ni de la limpieza ni nada porque no eran mis temas digo el flamenco y me dijo que iba a apostar y yo sinceramente pues lo puse un poco entre paréntesis y digo bueno este hombre con lo que tiene ahora mismo pero es que es verdad es que en Algeciras mira este año podemos terminar con 40 actos flamencos en este año entre la sociedad del cante grande los artistas entre lo que hace el ayuntamiento entre además de la iniciativa la iniciativa privada pero es que además Algeciras nunca ha tenido tantos artistas como ahora es que hay 40 o 50 artistas en Algeciras y en el campo de libertad bueno antes estaba Paco que bueno Paco era lo máximo pero solamente había uno luego ha habido artistas también antiguos más importantes pero ahora tenemos muchísimos buenos antes había uno pues Paco Martín era un guitarrista inmejorable había individuales pues Salvador Andrade que es un poco más mayor pero lo de ahora y todo es bueno estamos viviendo en un momento pletórico en cuanto al flamenco y al número de artistas que hay y yo lo dije y pues hay que seguir apostando igual que también le dije a la Junta Andalucía pues que tienen que seguir apostando por llevar al flamenco a las escuelas esa es la base si llevamos al flamenco a las escuelas el flamenco tendrá vida continua y será impercedero hay otro cosito José Luis que también dijiste y que te agradezco que dijiste que creo que también cuando hablaste con la responsable de la Junta en la presentación que le dijiste que la televisión pública de Andalucía en este caso Canal Sur también debería apostar más por el flamenco y dijiste que tiene que tomar como referencia lo que se hace en esta casa en Ondalucía con el programa que tenemos aquí de flamenco que es El Colmao que es uno de los programas de flamenco más importantes de Andalucía que lo dijiste es que me mandó Juan Casal esta mañana hombre gracias y le he dicho que no me tiene que dar la gracia que dije una verdad es que mira Canal Sur Televisión que es una televisión pública es que no tiene ningún programa de flamenco ninguno mira Canal Sur tiene un histórico de flamenco tiene grabaciones que es que yo creo que ellos no son conscientes de lo que valdría eso porque al principio se apostó por el flamenco cuando Manuel Curao pero luego no se hace nada y hacer un programa flamenco no es caro yo lo dije digo mira en Ondalucía se está haciendo para mí uno de los programas mejores que hay junto con uno que se hace en Jerez de Juan Garrido y José Galvez y son programas y eso es muy bueno y tiene mucha audiencia pasa como las corridas de Toro cuando da Canal Sur tiene muchísima audiencia que no quieren hacerlo pues me parece muy bien pero hacer un programa no es nada difícil y puse de ejemplo esta casa porque es que es verdad que se está haciendo un programa muy bueno y sé que es bueno porque todo el mundo colabora y de eso se trata debería de haber uno, dos o tres programas semanales de flamenco en Canal Sur y sobre todo lo que te digo el flamenco tiene que ir a los colegios y los niños pequeños tienen que empezar a saber quién era Mairena Morente Camarón Tomatito Paco de Lucía y a partir de ahí pues que el niño que luego quiera seguir oyendo flamenco que lo oiga y quien no no pero por lo menos que conozcamos que conozcamos nuestra música es que la música clásica andaluza es el flamenco porque el flamenco es de los andaluces ni es nuestra de los gitanos ni de los payos ni de nadie esto es un cúmulo de cosas que por supuesto que los gitanos hemos aportado pero por supuesto que hemos aportado a una música que ya existía en Andalucía y el flamenco es un paraguas muy grande donde caben todas las aristas donde caben una sevillana un verdial una seguirilla y es tan amplio que todo el mundo tiene cabida luego tú oirás dentro del flamenco pues tú oirás a Mairena y a los Moneos y a Agujeta pero también hay quien oye a Morente y me parece muy bien todo el mundo tiene pero por lo menos que estemos dentro de esa base y luego al quien no le guste el flamenco pues me parece muy bien que oiga al tipo de música que quiera pero para poder hablar sobre flamenco por lo menos que tengamos una mínima base que eso no quiere decir que sepas cantar solamente que oigas y sepas lo que hay es nuestra historia al fin y al cabo nuestra historia José Luis bueno volviendo un poquito al encuentro el 30 de junio al 6 de julio de este año he comentado que habrá actuaciones al aire libre en el Parque María Cristina pero ya no solo nos quedamos ahí sino que también habrá otras actividades como conferencias exposiciones talleres y algo importante que todo ello gratuito si, si absolutamente todo excepción de los 5 conciertos que hay todo lo demás es gratuito yo decía ayer que bueno medio en broma medio en serio que nos cuesta mucho estirar el chicle tenemos un presupuesto que aporta el ayuntamiento y la autoridad portuaria que también nos ayuda y que quiero dar las gracias a ellos al igual que a Europa Sur y entonces pues lo que hacemos es que hay casi 50 actos o 40 y tantos actos en una semana y a cesión de los 4 o 5 conciertos todos son son gratis y por ejemplo pues se comenta mucho en el mundo del flamenco nuestras masterclass tendremos 20 masterclass que como todos los años también serán dadas por artistas locales que hay muy buenos como antes te decía y eso es gratis tendremos conferencias de Manuel Borque de tendremos también varias exposiciones vendrán luthieres la verdad es que va a ser muy muy completa y va a ser una para mí uno de los encuentros más redondo más redondo en programación y demás después tendremos artistas locales como a José Manuel León que es un artista que yo creo que aquí no se le valora lo que es un artista que a nivel entre los entre los guitarristas lo tienen como un genio después tenemos un artista que es muy polifacética que yo además le tengo mucho cariño que es Mónica Bellido que es una gran artista coreógrafa periodista bailadora profesora y luego tenemos un artista Noelia Zavarea que es una artista que normalmente siempre está de aeropuerto en aeropuerto porque trabaja mucho fuera de España y trabaja mucho tenemos después tenemos a Lain Pérez tenemos a José Mari Bandera no olvidemos que es también de Algeciras y que ese espectáculo creo que va a ser de los que va a ser época es toda la música de Paco de Lucía es un programa sobre hora y media o así sobre la música de Paco de Lucía todo a guitarra y a piano con Diego Amador la verdad que yo lo he visto en vídeo y quien quiera pues que se meta en Youtube y ponga paqueando que le va a encantar luego tendremos a La Rebato que es un artista pues a lo mejor no es muy flamenco pero está dentro de lo que se le puede llamar flamenco que mueve a muchas personas que ha caído muy bien después también tendremos a Juan Lu Montoya que es el artista que en los dos últimos años más discos ha vendido más público ha ido a verlo que es un tipo rumbita pero con mucha calidad y además es de una familia de Enrique Montoya que era su abuelo que era muy amigo de Paco de Lucía también del entorno de Paco allí en Madrid y creo que la programación está muy medida quizá haya un poco más de baile este año que otro pero bueno nos vamos bandeando supongo que la familia de Paco estará encantada con esto pues la verdad que ayer mandó un vídeo Curro su hijo dando las gracias y bueno la familia de Paco de verdad toda su familia todos sus hijos sus cinco hijos Gabriela todos están volcados todos siempre ayudando siempre y además también te voy a ser sincero ellos no ponen ni una pega todos son ayudas pero también aquí se están haciendo las cosas muy bien con mucho respeto aquí el ayuntamiento no hace absoluta me consta que no hace nada sin contar con su familia yo intento pues que todo lo que sea esté en el entorno de Paco aunque aquí también lo decía yo ayer yo tengo la suerte que yo pueda hacer si hay algún fallo en la programación la culpa es mía porque aquí nadie ni me presiona ni nadie me dice esto lo hago yo lo que me parece pero siempre todo como te decía en el entorno de la figura del maestro y de su familia pues José Luis Lara director artístico del encuentro de guitarra con la traducción muchísimas gracias por este ratito aquí en Onda de la Escuela de Televisión muy bien muchas gracias a vosotros muchas gracias pues bien señores nosotros nos vamos a ir ahora hasta la Plaza Alta lugar en el que se celebra la Feria del Libro hasta el próximo domingo ayer ya se vieron a través de esta casa Onda de la Escuela de Televisión pudimos conocer algunos protagonistas como ese escribano ese copista que plasmaba nuestro nombre en marca páginas que fue una auténtica pasada pero es que hoy vamos a volver otra vez a la Feria del Libro el epicentro de la cultura algecireña durante estos días Rocío Media Villa cuéntanos con quién te encuentras hoy martes muy buenas tardes de nuevo muy buenas tardes de nuevo pues ahora mismo estoy con Juana Juana que es un encanto es escritora de Algeciras y es que cada día van cambiando entonces yo tengo que venir todos los días porque hay que hablar con nuestras escritoras que es que las tenemos aquí además que tienes un currículum oye ¿desde cuándo estás escribiendo Juana? pues mira hola llevo escribiendo bueno desde que era pequeña hacía ya mis pinitos pero el primer curso de escritura lo hice en el año 2000 y fue un curso que entonces se hacía por fascículos con Planeta y luego he hecho ahora acabo de hacer un máster de novela con José de la Rosa que es un escritor sevillano es de novela romántica ¿tienes más de 30 historias seleccionadas en concursos de diversos géneros algunas publicadas en antologías ¿cómo se hace esto? a ver esto pues teniendo inquietud por escribir y claro apuntándote a los concursos vas viendo diferentes géneros entonces pues lo mismo hace ciencia ficción que terror que romántica y ya vas eligiendo ¿qué pasa? que con los años claro ya llevo mucho tiempo vas aprendiendo y te las van seleccionando algunas han ganado otras han quedado segundas pero bueno ¿qué supone para ti cuando tú ganas o quedas así? un subidón un subidón da mucha alegría porque estás viendo que el trabajo que estás haciendo va por buen camino ten en cuenta que entre comillas yo soy autodidacta eso es un comunicado claro entonces bueno soy mamá también entonces tengo que compaginar otras tareas con la escritura no siempre estoy escribiendo pero le quito todos esos ratitos que tengo libres se los doy a la escritura los escritores dicen hablan de la musa ¿tú también la tienes? yo creo que no yo creo que hay que trabajar hay bastante lo único que pasa que te fijas en detalle que antes no te fijabas y entonces eso es lo que tú plasmas luego en las historias por ejemplo yo ahora estoy apuntada a patrimonio de Algeciras en el colegio Juan Ramón Cépez en el Juan Ramón Jiménez y ahí yo voy aprendiendo cosas de Algeciras que luego me están saliendo en los relatos claro leer mucho estudiar prepararse y yo creo que todo eso al final suma claro para que venga esa musa de la que hablan es un compendio que tienes que estar atento también tú eres escritora de relatos de cuentos de novelas micro relatos y aquí bueno pues hemos tenido en toda la mañana ya mismo hay que ir a recoger al alpeque ¿no? ya sí ya hay que ir al cole pero ¿dónde podemos encontrar tus libros Juana? pues mira por ahora los que tengo en Amazon son el destino de Verónica y enamorarse no está de moda tengo proyectos con editoriales pero bueno están ahí un poco en el aire todavía y los demás los tengo yo ya sería cuestión de ponerse en contacto conmigo ¿en Amazon podemos poner tu nombre? sí mi nombre mi nombre y sale se van a mi casa Juana María Andrade Navarro Navarro y podemos conseguir en redes sociales también estoy por si alguien quiere preguntarme o algo también puede escribirme perfecto muchísimas gracias Juana te dejamos porque vamos a darnos un paseíto antes de que cierren muchísimas gracias que te vaya muy bien vamos a darnos un paseíto yo como Miguel es joven pues yo quiero pobre mío cuidado venga vamos Miguel como es joven yo a él siempre lo pongo en estas cosas de dar paseos no es que mis compañeros los demás sean muy mayores pero no es lo mismo a Miguel me gusta mi mira aquí tenemos por ejemplo vamos a hacer un paseíto rápido a Propadi todos esos libros que ustedes están viendo son a un euro ¿verdad? sí a un euro de uno a tres de uno a tres euros son libros que están bueno arregladitos ¿cómo se llama eso? que ustedes lo hacéis súper bien tenéis un taller y lo hacéis todo para dejar el libro nuevo tenemos una iniciativa que se llama Iniciativa Libros Solidarios que consiste en recibir donaciones de simpatizantes socios entero que no conoce a través de las redes sociales no no hace llegar libros y con con la venta de esos libros a precio asequible como como he dicho de uno a tres cuatro euros sufre a ambos actividades de la entidad estas actividades son ocio accesible fisioterapia algunos cursos de formación y vamos como digo actualmente los libros la venta de libros solidarios es nuestra principal fuente de ingreso soy maravilloso la verdad yo tuve la oportunidad de estar allí con ellos y ya saben si pueden venir a la fea del libro y adquirir alguno de estos libros pues perfecto y si no tienen su página y lo pueden hacer a través de internet si me permite actualmente el proyecto ha recibido un impulso de la fundación Cepsa que ha tenido bien patrocinando el proyecto en este año lo cual nos ha permitido tanto darle un impulso profesional y abrir una página de web que hemos abierto recientemente libro solidario a propósito punto cero y allí pueden encontrar si no todo gran parte del catálogo de libros que tenemos muchísimas gracias por atendernos pues la fundación Cepsa ha hecho posible que puedan hacer esa página y nosotros podemos entrar y comprar ese libro porque además todo todo lo que como bien ha dicho él todos los gastos que tienen pues son sufragados gracias a esta iniciativa hasta luego muchas gracias muchas gracias bueno pues vamos a seguir paseando porque en esta feria del libro de Algeciras encontramos de todo ay ay perdón 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 aquí está nuestro amigo que es bueno es un crack es una maravilla pero aquí tengo a a una chica que es que no he podido venir antes porque siempre está lleno y es que esto se vende solo ¿no? pues sí la verdad es que hay mucha afición aquí en Algeciras al tema manga al comi y a bueno y a toda la figura coleccional la del manga ¿de dónde eres tú? somos de aquí de Algeciras estamos en El Saladillo en la calle Federico García Lorca y bueno ahora mismo lo que es el local aunque nos van a encontrar lo que es en librería Dori pronto en una semana ya tendremos lo que es la sección porque estamos obrando tendremos ya la sección y la tienda se llama Ulduar que hacemos también venta online y bueno vendemos a toda España desde hace dos años pero físicamente encontraréis la tienda ya abierta en breve Ulduar Ulduar muy bien pues aquí ven qué maravilla para todos los que son muchos ¿verdad? como tú has dicho antes son muchas las personas que se acercan y es que no he podido de verdad no he podido hablar con ella antes por eso porque hay mucha afición aquí en Algeciras en el Campo Gibraltar y como ha dicho ella pues venden a toda España así que tienen que tener calidad mira que yo entiendo un poquito de esto muy bien pues vamos a seguir paseando muchas gracias que vaya muy bien todo paso por aquí con un permiso y como decía adiós amigos vamos a dar este paseíto para rematar ya nuestra faena si te parece y aparte que hace un día maravilloso porque no hace ni frío ni calor vamos a eso es mira que rapidito vámonos es que es que es una maravilla aquí tenemos menta que tiene sobre todo literatura infantil que es una maravilla y aquí tenemos la Asociación Benéfica Reyes Magos 98 que tiene todos sus libritos a unos precios a unos precios Paco esto todo para los niños ¿no? exactamente son libros que tenía mi hermano falleció se vendió la casa entonces tenía tantas cosas allí que lo he puesto barato con la idea de echarlo fuera para comprar juguetes para los niños porque este año ha estado la cosa fatal solamente dos empresas nos han dado dinero y hemos repartido más que 1900 juguetes cuando otros años hemos llegado hasta 5000 y 3000 y ha sido una pena y entonces aquí está todo uno todos los días pues siempre cae algo y para esto para los niños pues que vaya muy bien la venta corazón muchísimas gracias a ustedes bueno pues tenemos de todo la verdad que que en esta feria del libro es para pasear con tranquilidad con aquí tenemos libros a dos euros a un euro a 0.75 es una maravilla la verdad tenemos eso que venir con tiempo con con tiempo como cuando usted va hombre aquí está nuestro amigo Juan Juan que tienes tú aquí de todo el libro de Algecira Algecira la tengo metida Algecira la tengo aquí metida en mi esta Algecira entera Algecira entera ¿qué tenemos por ejemplo? venga cuéntame el libro de don Cristóbal Delgado primera y segunda edición el libro de par de Martín Bueno Renacer de Algecira el libro mío el libro mío que lo he puesto al 50% en la feria del libro en vez de 10 5 euros voy a sacar una segunda edición que ya mismo saldrá el libro tuyo como tú diste ¿qué que podemos encontrar? pues en el libro mío puede encontrar personajes de Algecira o que ha tenido que ver de Algecira pequeña biografía documentada con partida de nacimiento y partida de defunción eso es lo importante que tiene el libro porque yo no soy escritor yo soy recuperada de datos entonces yo cogí un libro y dice Emilio Santacana nació en 1918 y cojo otro libro y me sale que nació en 1920 ¿a cuál le hace tu caso? no le puede dar caso ninguno porque en muchos libros hay fallos referentes al tema de partida de nacimiento exactamente a mí no cuadro los datos y para mí eso hacer un libro y no cuadrar los datos es engañar a la gente no estar documentado Juan pues lo que vemos aquí es mucho Algecira mucho Algecira ¿verdad? y del campo de Gibraltar también fotos postales de todo de todo todo relacionado con el campo de Gibraltar cualquier persona que quiera venir aquí a la feria del libro te tiene que pasar por mí y está muy bien muchísimas gracias Juan y que se venda mucho bueno pues yo creo que vamos a despedirnos aquí con este olor a Algecira y al campo de Gibraltar porque además es que sé que me tengo que ir ya porque yo iba a seguir paseando pero si os parece volvemos mañana o pasado claro que sí claro que sí Rocío muchísimas gracias ¿qué te parece a ti? sí por supuesto que sí mañana y pasado y el viernes estamos allí con todos los autores y con todo el que quiera atendernos a los micrófonos donde le hicieron televisión en esta feria del libro 2022 muchísimas gracias Rocío lo dicho mañana volvemos de nuevo contigo pero nosotros señores abrimos la ventana del deporte y en clave deportiva lo más importante obviamente de la semana es esa permanencia de UDEA en la Liga Les Plata para el año que viene también después de imponerse el domingo pasado ante el Alginet Valenciano ganó el partido de Ida aquí en Algeciras y ganó también en el partido de vuelta en Valencia y vamos a hablar en un ratito con uno de sus jugadores más importantes con su jugador estrella como es Miki Ortega pero lo dicho será la vuelta de publicidad hasta ahora bueno señores bueno señores el domingo conocíamos que UDEA Algeciras seguirá siendo equipo de la Les Plata un añito más después de imponerse el domingo como digo ante el Alginet Valenciano Miki Ortega jugador de UDEA muy buenas tardes buenas tardes Adrián que tal bueno Miki en primer lugar enhorabuena felicidades de verdad por esta permanencia en Les Plata y en segundo lugar cuéntame si alguien os dice hace dos o tres meses que iba a ir a salvar la categoría Miki Ortega se lo cree o no? bueno siempre te lo tienes que creer porque al final mientras haya un 1% de posibilidades hay esperanza y sí que es verdad que parecía que había solamente un 2% pero se hizo difícil se hizo difícil y bueno el equipo ha seguido trabajando al final el ser un martillo pilón todos los días el entrenar fuerte todos los días e ir a los partidos siempre con intención de sacarla y no bajar los brazos ha sido clave ha llegado un momento en el que digamos esos resultados pues se dieron la vuelta y pues al final han merecido la pena el esfuerzo el trabajo que ha tenido su recompensa Miki ¿qué ha cambiado en estos meses para que un equipo que estaba prácticamente descendido prácticamente desahuciado finalmente termine salvando la categoría un cambio de mentalidad el tema de los fichajes cuéntame un poquito de todo a ver vinieron vinieron los fichajes es verdad que seguimos los primeros partidos creo que si no recuerdo mal Navarra y Salamanca aún así se siguieron perdiendo aunque es verdad que ya competíamos mejor porque era un equipo más completo con la llegada de Maverick que bueno fue un desatacador en ataque ha venido como agua de mayo y ha sido muy 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 buen fichaje para el equipo sí que es verdad que bueno es verdad porque vienen los jugadores te tienes que acoplar que ese periodo que siempre hablamos de hacerse uno a jugar con el otro y demás entonces pues bueno ese periodo fueron esas dos semanas esos dos primeros partidos contra Pamplona y Salamanca que tampoco pudimos sacar pero sí que se notaron mejores las sensaciones y a partir de ahí pues bueno un resultado positivo que era lo que necesitábamos lo que conseguimos en Morón y todo cambió volvió la la senda de la victoria esa dinámica positiva esos dos o tres partidos consecutivos que ganamos y ya pues cada partido se compitió se dieron también resultados pues que nos venían bien a nosotros para estar ahí para salir del descenso directo y ya pues una vez en el play out pues dos partidos a cara al club y a morir los dos partidos ahora hablaremos un poquito del partido contra la Ginés Miki pero a todo esto ante esta situación que se vivió hace dos o tres meses con lo que se vive ahora ¿qué os dice Javi Maya? ¿qué os dice el míster? ¿qué os dice la directiva? ¿qué os dice el presidente? cuéntame bueno pues la gente está muy contenta ¿no? imagínate que al final pues todos vivimos esto de manera diaria y de manera pues casi constante ¿no? en el día a día y estar las 24 horas pues con novedades que pasan en el club noticias que pasan jugadores que se van que vienen ha sido un año difícil muy difícil mentalmente ha sido agotador y muy complicado pero bueno la verdad que sale el partido del pasado domingo y pues al final parece que no que se olvide pero sí que como que te quedas con esa última sensación que al final es la que siempre está más fresca más reciente y sin final positiva pues todo el mundo contento todo el mundo pues disfrutando esta permanencia merecida y pues con esa ilusión ¿no? de que hemos visto de que bueno de que con esfuerzo y con esa ADN UDA salen las cosas Bueno esperemos que la temporada que viene no sea así ¿no? que se mantenga la categoría desde el principio y que se luche por los puestos nobles de la clasificación y precisamente sobre eso te quiero preguntar Miki a tu juicio ¿qué hay que cambiar para la temporada que viene? para que esta situación límite no vuelva a correr Bueno eso son cosas más del club más que de de los jugadores ahí no lógicamente como cualquier persona tengo mi mi opinión y como cualquier aficionado persona ajena persona del club tengo mi opinión de que bueno pues se no sé hay buscar intentar buscar una estabilidad sobre todo desde el principio que no hay a lo mejor tanto cambio intentar evitarlo es verdad que muchas veces son inevitables que al final pues jugadores reciben mejores ofertas durante la temporada y bueno pues buscan el bien de su carrera es algo respetable pero intentar buscar esa estabilidad yo creo desde un principio que no haya tanto cambio que no haya tanto movimiento dentro de una plantilla que al final pues permita que el club o el equipo trabaje con esa estabilidad que ayuda siempre a la mentalidad del jugador y que ayuda pues a estar tranquilo y trabajar tranquilo y bueno sabiendo pues haciéndose más y más pronto a lo que uno tiene y bueno sacándole mejor partido algo que sí depende de ti también para la temporada que viene es tu continuidad o no en UDEA no sé si lo tienes decidido o no bueno yo acabo de terminar de UDEA déjame pensarlo déjame que hablemos la temporada ha sido muy larga muy larga ha sido agotadora yo cambié cambié de trabajo el verano pasado me metí bueno creo que lo he dicho una vez ya me metí aparte en un proyecto pues con un amigo aparte otra otra empresa también en el que solamente me quedaban horas por la noche ya para ayudar y gracias al día que pues dormía de cuatro o cinco horas entonces ha sido un año mentalmente agotador ahora quiero recargar pilas y bueno estar tranquilo durante unos días porque también me conozco y no puedo decir que voy a estar un mes quieto porque no soy capaz pero bueno si de cara al año que viene no pretendo moverme a día de hoy no pretendo moverme estoy muy feliz aquí y bueno muy mal se tendría que dar todo para que para que bueno no tuviera saliera lo que fuera yo mi posiblemente sea más posible una retirada que un cambio de equipo eso no creo que pase yo ya me quiero me querría retirar en UDEA la pregunta es cuando si me mi físico y mi mente me lo permiten pues estaré todo el tiempo que pueda estar y ya veremos cómo se va dando el verano bueno Miki quiero hablar un poquito del partido contra el Algenés de esos playouts de descenso a la Liga EVA se gana de nueve en la ida si no me equivoco de diez en el partido de vuelta ¿ha sido una eliminatoria fácil a tu juicio? para nada para nada una eliminatoria nunca es fácil sea creo que el ejemplo está en que Benicarló acaba segundo en el otro grupo y pierde contra Melilla que queda octavo en el nuestro por mucho que quedes por delante o que pienses que tenga a lo mejor un equipo un poco superior al contrario por plantilla por veteranía por experiencia como quieras llamarle al final a doble partido nunca es fácil y un partido malo marca toda una eliminatoria incluso en esta eliminatoria un minuto malo de una racha de siete o ocho puntos te marca el partido entero y por tanto te marca la eliminatoria entonces nunca es fácil nunca un partido a doble partido es fácil de hecho para mí yo no lo considero justo yo creo que siempre es mejor una ronda de playoff en el que haya que ganar partidos al mejor de tres por ejemplo porque creo que como digo creo que una temporada regular que ya está jugando veintiséis partidos no se puede reducir a que tengas un día malo y por eso te pueden mandar a casa no lo veo justo pero es cierto que creo que el partido en la ida lo dominamos muy bien desde el principio de hecho tuvimos renta de catorce quince puntos es verdad que se acercaron al último cuarto en un bajón nuestro y bueno un acierto también de ellos que tuvieron dos tres tiros seguidos que metieron y se pusieron a seis siete puntos nosotros conseguimos después subirla un poquito más hasta los diez se fueron con el tiro libre final a nueve y allí pues bueno desde el principio fuimos por delante hasta el tercer cuarto que se pusieron ellos seis arriba en el momento su afición apretó mucho muchísimo pero es verdad que mantuvimos la cabeza fría y supimos competir muy bien llevar el partido a donde queríamos y bueno al final pues salió cara para nosotros pues Miqui Ortega muchísimas gracias por este ratito aquí en la televisión municipal de Algeciras y enhorabuena y felicidades de verdad por esta permanencia en la Les Plata muchas gracias muchas gracias a vosotros cuando queráis bueno señores nosotros vamos a cambiar de tema después de la entrevista con Miqui y les cuento que hace unos minutitos se ha presentado en el ayuntamiento de Algeciras el campeonato de Andalucía de fútbol sala PAD y Juan Francisco Aguilera más detalles Sí hola Adrián buenas eso es el ayuntamiento esta sala de comisiones ha sido el escenario de la presentación de un campeonato de Andalucía para discapacitados intelectuales que vamos a poder vivir en Algeciras el próximo día 28 de abril esto comenzará a las 16 de la tarde a las 4 de la tarde y hasta las 9 y también el día 29 de 10 empieza a 2 de la tarde por lo tanto jueves y viernes tenemos por delante fútbol sala esto se ha presentado en el día de hoy con el Algeciras Club de Fútbol y a PADIS como principales referentes bajo el paraguas del ayuntamiento de Algeciras con Javier Rodríguez Ross que ha estado en la presentación nos quedamos con los detalles más importantes que se han dicho en esta rueda de prensa que ya los que vengan después en el Algeciras Club de Fútbol tengan a estos equipos como parte integrante de la entidad y que todos instituciones directivas los que estén en su momento pues no dejen que esto desaparezca esto es tan bonito esto de verdad esto de verdad si es el fútbol esto es el deporte y esto es el Algeciras Club de Fútbol que el deporte adaptado y el fútbol adaptado esté teniendo la visibilidad que está teniendo ahora es gracias aparte de la voluntad que pueda poner a PADIS que eso ya se da por hecho a que el Algeciras Club de Fútbol sin de un tiempo para esta parte centrado en tres personas sobre todo en Matías Miguel Ángel García y el propietario de la Algeciras Club de Fútbol Félix Sancho han apostado sin ningún tipo de duda por este proyecto es decir por el Algeciras Club de Fútbol inclusivo para agradecer a la Algeciras pues la oportunidad que le está dando a este colectivo un colectivo que trabaja codo a codo con el Ayuntamiento de Algeciras y en el que durante muchos años hemos estado intentando pues dar esa visibilidad y sobre todo esa integración social puesto que muchas veces se ve una imagen de las personas con discapacidad como si fueran impedidas y es todo lo contrario es para ello pues un ejemplo de superación y bueno pues la verdad es que el ejemplo más simbólico y más evidente que se está dando en este último año es el que se está demostrando a través del club con todos los gestos que está teniendo durante todo el año pasado y lo que llevamos de año así que muchísimas gracias y a su vez y a su vez también vamos a poder disfrutar desde hoy de una maravillosa exposición fotográfica itinerante que Fedi y Fane nos ha cedido que se va a mostrar en el pabellón cubierto de Ciudad de Algeciras donde el talento de 24 deportistas procedente de las 8 provincias de Andalucía se va a representar lo que a ellos más les gusta todas las modalidades todas las modalidades deportivas prácticamente donde ellos son un ejemplo que con discapacidad intelectual también pueden conseguir sus metas y van a estar presentes hasta el próximo domingo en las instalaciones repito del pabellón cubierto de Ciudad de Algeciras Yo muchas veces os invitaría a todos a visitar lo que tenemos tanto centros ocupacionales como viviendas tuteladas residencias servicios de ocio deporte centro de atención infantil temprana que estamos atendiendo a 300 más de 300 niños de 0 a 6 años todo eso componemos lo que es APADE y esto es una parte muy importante que es el deporte para que ellos puedan ser también más visibles en la sociedad Pues señores nosotros con esta imagen ponemos el punto y final a la relación plus de hoy martes pero recuerden que volvemos mañana miércoles como siempre de 12 de la mañana a algo menos de las 2 de la tarde como siempre aquí en la televisión municipal de Algeciras pasen buena tarde sean buenos adiós a la타 a la a la a la a la a la a la ¡Gracias!